Oye, Yemi, no calentaste otra vez con esta papi, así. Rumba para gozar, rumba para bailar, rumba para gozar, rumba para bailar. Me enamoré la primera vez que te conocí, amorcito cómo me haces sentir. Que en esta vida se tiene que vivir feliz, y eso sin ti no hay, no, eso sin ti no hay. Yo me voy contigo, porque nada más importa cuando estoy contigo. Calentamos la noche candela, me voy contigo, pa' otro mundo y la luna llena contigo. Me voy contigo, sí, contigo, sí, contigo. Voy contigo para Cuba, voy contigo para Santo Domingo, voy contigo para Panamá, voy contigo para México lindo. Voy contigo, voy contigo para Honduras, voy contigo para Guatemala, voy contigo para Argentina, voy contigo para Costa Rica. Voy contigo para Venezuela, voy contigo para Venezuela, voy contigo para El Salvador, voy contigo para Colombia, Perú, Chile y Ecuador. Voy contigo para Paraguay, voy contigo para Uruguay, voy contigo a mi borrín que en Puerto Rico el mundo entero. Yo me voy contigo, yo me voy contigo, porque nada más importa cuando estoy contigo. Nada más tiempo, ya te damos la noche candela, me voy contigo. Yo me voy, yo me voy contigo, otro mundo y la luna llena contigo. Me voy contigo, me voy contigo, sí, contigo, sí, contigo. Me voy contigo, yo me voy contigo, yo me voy contigo.